Este es el comparado del proyecto de nueva educación pública, 353 páginas. Hace poco más de una hora que pudimos conocer este comparado porque no estaba listo y el gobierno quiere que nosotros seamos capaces de leer este comparado, estudiarlo, formarnos una opinión respecto de los cambios y además votar en menos de tres horas. Eso a mí me parece que es una enorme irresponsabilidad con el país y con la educación pública de Chile. El Senado tuvo más de un año este proyecto, le hizo múltiples modificaciones. Nosotros le hemos advertido el día de ayer al gobierno que necesitamos tiempo para poder mínimamente estudiar estos cambios. El gobierno en cambio lo que ha hecho es forzar una sesión especial hoy día en la tarde para que votemos estos cambios. Esto nos parece una irresponsabilidad. No podemos legislar a mata caballo, no podemos legislar a la rápida, no es razonable, no es ni siquiera a mi juicio mínimamente inteligente y responsable el que nosotros hoy día votemos estos cambios. Yo no estoy en condiciones de hacerlo. El mínimo derecho que exijo como parlamentario es el tiempo al menos para poder leer este comparado, para poder tener una opinión al respecto antes de votar. Eso es lo que hemos además conversado en la bancada de la democracia cristiana y por eso hoy junto al diputado Cornejo, al diputado Morano, al diputado Chávez, hemos tomado la decisión de no apoyar los cambios del Senado mientras no se nos dé el tiempo suficiente como para poder estudiar el contenido de los mismos.